nos acercamos nuevamente al parque nacional los alerces en este caso para hacer un poco de senderismo vamos a hacer un recorrido de aproximadamente 5 kilómetros junto a la ruta 71 van a encontrar un estacionamiento donde comienza el sendero que los conduce hasta la pasarela del río arrayanes después de hacer unos metros por un denso bosque nos encontramos frente a la famosa pasarela sobre el río arrayanes este puente colgante nos regala postales imperdibles cruzando las aguas turquesas del río rodeado de arrayanes y una vista única de las montañas no 2 2 2 2 2 2 Estamos arriba de la pasarela La verdad que uno tiene una vista hermosa Este lugar es uno de los tantos senderos Para hacer adentro del parque La verdad que hay muchos Y la verdad que vale muchísimo la pena Al cruzar al otro lado de la costa Comenzamos el sendero Laguan Solitario Que nos conduce hacia el puerto Chucao Sobre el lago Menéndez Este sendero es uno de los más bonitos Y emblemáticos del parque A nosotros realmente nos ha encantado Y se recorre con mucha facilidad Los paisajes que se pueden vislumbrar En los claros del bosque Son una verdadera belleza Que van sorprendiendo al visitante A cada paso Sin dudas Es un lugar muy recomendable Para visitar Para cualquier amante de la naturaleza A lo largo del camino Van a encontrar carteles informativos Acerca de la biodiversidad Y diferentes especies de aves Que se pueden ver aquí Seguimos caminando Y disfrutando de este hermoso sendero Que sigue bordeando el río Menéndez Con aguas de un intenso color esmeralda ¡Gracias! 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 Mirá, que bonito Qué bonito que se Qué bonito que se Hermosos los miradores Que van a ir encontrando A lo largo de todo el camino Nos deja sin palabras Realmente es una belleza Esta es la naciente del río Menéndez en el lago Menéndez Este es uno de los puntos para detenerte en este sendero Estamos viendo un laguán, un árbol que tiene más de 300 años Y 62 centímetros de llame Laguán en Mapuche significa abuelo Ya estamos prácticamente a mitad del recorrido Y acá nos encontramos con el puerto Chukao Que para ser sinceros, más que un puerto es un muelle Y es desde aquí donde salen las embarcaciones que los llevarán a la Lersal Milenario ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en una de las playas que está muy cerca de Puerto Chukao Detrás nuestro se encuentra el río y el lago Méndez Estamos en una de las playas que está muy cerca de Puerto Chukao Detrás nuestro el lago Méndez y el glaciar Torrecillas Estamos en una de las playas que está muy cerca de Puerto Chukao A nuestras espaldas el lago Menéndez y detrás el glaciar Torrecillas Sobreviviente de la última glaciación Y portador de 24.000 años de majestuosa existencia El glaciar Torrecillas es una de las joyas del Parque Nacional Los Alerces Seguimos recorriendo el sendero Aunque nos vamos a desviar unos 100 metros Para acercarnos a conocer el puerto Mermud Sobre las aguas del lago Verde Nos encontramos con este viejo muelle Perteneciente a Puerto Mermud Ahora sí, retomamos nuestro camino hacia la pasarela En este sector, el bosque se vuelve más cerrado y bordea el lago El camino está rodeado de arrayanes Estamos llegando al final del recorrido Como les comentamos en un principio Este es un sendero que nos encantó Sin dudas, es imperdible para quienes visiten el Parque Nacional Los Alerces Desde este hermoso lugar en la costa del río Arrayanes Y junto a la pasarela Nos despedimos hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!